¿Cómo están mi gente de Facundo y Man? Hoy quiero compartir con ustedes la historia del pequeño Tomás Edison Yo ya la escuché, espero que a ustedes les guste y después de esto pónganse a pensar lo que hacen las madres por nosotros y no nos damos cuenta Ahí va a empezar Entró en el colegio público pero tan solo estuvo doce semanas porque al cabo de esas doce semanas el pequeño Tomás llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre que solo podía leer ella, así que Tomás se lo entregó a su madre y Tomás cuando se lo dio no sabía lo que había lógicamente La señora Edison abrió la carta y la leyó y comenzó a llorar El pequeño Tomás se quedó preocupado ¿Qué pasa mamá, qué pasa? Ella se recompuso y le dijo Tomás, ¿sabes lo que escribe la carta, lo que dice? Que eres un genio, que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más que tengo que enseñarte yo Bueno, y ahí empezó y empezó a ser ella la madre, la propia profesora así poco a poco hasta que Tomás a los once años devoraba la literatura leía libros y leía libros a los doce ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos así poco a poco hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor Bueno, a la edad de veinticuatro años la madre de Edison murió y Tomás junto con sus hermanos recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho en ese momento Tomás fue quien lloró porque la carta no decía lo que su madre le había dicho la carta decía Tomás es un niño enfermo mentalmente no le permitimos que vuelva al colegio eso es el coraje y la grandeza de una madre de un padre ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas la grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos y ese es el camino que tenemos en la educación despertarlo dentro de nosotros darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades como decía nuestros hijos son nuestros espejos esas dificultades están en nosotros pero en la medida en que cada uno de nosotros siendo padres, siendo educadores podamos conectar con la grandeza podamos conectar con nuestra vulnerabilidad aprendamos a perdonarnos aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos y este es el gran camino de la educación educar el corazón para despertar la grandeza entró en el colegio público pero tan solo estuvo y bueno, ahí lo vieron es triste pero es cierto por eso acuérdense que todos podemos por una vez que te digan el hijo tiene este problema o lo otro no hagas caso todos podemos superarnos bueno, nos vemos